El siguiente programa es muy familiar, contiene escenas de besos y querencia exagerada. Se recomienda ser visto en compañía de adultos y niños adorables. Nos unimos en un arrullo para abrir juntos un camino. Yo te ayudo a empezar el tuyo, tú haces más feliz el mío. Y entre dudas, llanto y caídas, entre brisas, besos y abrazos, juntos nos gozamos la vida paso a paso. Construyendo desde el amor, paso a paso, para hacernos la vida mejor. Aquí estamos una vez más para hacernos la vida mejor. Bienvenidos a Paso a Paso. Estrenamos semana, estrenamos tema, programa, con la alegría de todos los días, tratando de echarle más herramientas a esta bolsa que hemos tenido acá en Paso a Paso para tener con qué llevar esta vida de padres, de cuidadores, de maestros, de niños. Moni, ¿cómo vamos? Bien, aquí estrenando camisa. Ahí la voy muy bien. La clave está en el amor. El arma es la sonrisa. Frase de papá. Yo no sé eso que tanto aplique en plena pataleta de un muchachito. Funciona, siempre funciona. ¿Sí? La sonrisa siempre funciona. Usted ríe y... Yo río y saco el berrinche a los hijos. Les actúo y saco el berrinche a los hijos. Uno se ríe como espectador en un centro comercial de las pataletas ajenas. También funciona, pero no, la risa en ese sentido funciona. Y el actuar también, miren, como padres nosotros hemos actuado muchas veces fingiendo que estamos más bravos de la cuenta con nuestros hijos. Muchos de nuestros hijos también son expertos interpretando magistralmente un berrinche que realmente no es. Y actuamos también como padres, como directores de teatro, corrigiéndoles el parlamento, las poses y las actuaciones a nuestros hijos. Tal cual, tal cual. En esas no las pasamos. Sí, señor. Buenas tardes y bienvenidos una vez más. Aquí estamos de la mano de Tejiendo Hogares para que cada uno, como decía Leo, eche mano de lo que le sirve y le funciona. No es que lo que digamos aquí sea ley. Cada familia es distinta, en cada casa funciona algo diferente. Pero digamos que el programa de hoy, los niños y el teatro, fue una deuda que adquirimos hace algún tiempo cuando en pleno Congreso Internacional de Buen Comienzo tuvimos un invitado de lujo que uno ve y vuelve a ver el programa y cada vez como que saborea y logra captar más el mensaje de Jesús Guillén, experto en neuroeducación, que le echó más de un piropo al teatro, ¿no? Hablando de todo lo que puede aportarle a un niño en términos de neurodesarrollo. Y pues bien, hoy entonces quisimos traer a este set eso de el teatro y los niños, más allá de que sean grandes artistas, de que sean grandes estrellas, para qué puede servir el teatro en su desarrollo y cómo puede aportarles, tanto a ellos y a sus padres, herramientas de crianza. Bueno, y la línea está abierta, 268-6033, sobreactúense llamando, cuenten sus experiencias con el teatro, si le han tenido sus inquietudes, porque vamos a tener experto vida real y aprendemos todos juntos de este tema. Y si no, pues la idea es que se lleven como ese deseo, al menos, de incentivar a los hijos a que alguna vez lo intenten, por lo menos. Como decimos las mamás siempre, si no lo ha probado, no diga que no le gusta. Está prohibido. Cantaleta y hoy vale la pena en el sentido del teatro. Ya que hice mención de este invitado que tuvimos aquí, vale la pena recordar al menos un fragmento de lo que dijo con respecto al teatro. ¿Qué tienen que ver las artes con la neuroeducación y con el actual sistema educativo que les da como tan poca importancia, que es una materia como de relleno, como diríamos acá? Sin embargo, hemos comentado antes, Mónica, de que para un buen entrenamiento ejecutivo, para un buen desarrollo de la corteza frontal, es imprescindible el arte. El arte es una necesidad para el cerebro, porque abre el pensamiento, genera creatividad, la optimiza. Normalmente, en la escuela, en el aula, predominan las soluciones únicas. Pero en la vida real, cuando tenemos que resolver un problema, hay múltiples formas de resolverlo. En esas cuestiones ayuda el arte. Cualquier variedad artística es beneficiosa y tiene sus beneficios particulares. Música, el dibujo, el teatro, comentábamos antes. Pero no solo eso, sino que ayuda a los estudiantes a adquirir determinadas rutinas mentales imprescindibles. Y no solo eso, si tiene unos beneficios a nivel de competencias socioemocionales que son imprescindibles. Hemos visto adolescentes con apagones emocionales que a través del teatro, en ese contexto emocional, han mejorado muchísimo su autoestima. Pero claro, comentaba el señor, quiero que estudiarte. ¿Es la elección del pequeño? Porque si no es la elección, tenemos un problema. Es muy importante tener en cuenta los intereses personales de los niños, de los adolescentes, para facilitar la motivación. Porque si no estamos motivados, va a ser muy difícil que aprendamos. Ahí está, motivación, lo decía Jesús Guillén en un fragmento de nuestro programa que podrán encontrar en YouTube, hablando precisamente del desarrollo neuro, cerebral y a propósito de las artes y el teatro. Si su hijo le hace show frecuentemente, si se repiten las mismas escenas todos los días a la hora de comer, pues no sabemos, puede haber un talento importante ahí para el teatro también. No, pues todos tenemos hijos de estrellas, que le dan la mano al que no le pasa. Muy bien, pues sin más preámbulo, démosle paso hoy, que hablamos de los niños y el teatro a los protagonistas, la vida real. ¡Gracias! Muy bien, están aquí, como decíamos, para contarnos un poco la vida real. se trata de no fingir, esta vez no hay libreto, así que cuéntenos ambos, ya vamos a hablar con las mamás, ¿cómo empezó su vida en el teatro? ¿Por qué llegaron al teatro? Pues yo empecé en el teatro muy chiquitita, yo llevo cinco años en la escuela y me he sentido muy bien, me he sentido como en una casa en la que me han acogido y sí, todos los profesores y todas las personas que en la escuela me han hecho sentir muy acogida y muy feliz en lo que me estoy dedicando a hacer hasta el momento. Te creo, te creo. Desde los seis años. Sí, John Alejandro, ¿a qué horas empezaste con clases de teatro? ¿A qué edad? Como, sí, cinco o seis. Ah, muy pequeñitos también. ¿Pero por qué? ¿Por qué llegaste allá? Fuiste tú la que le dijiste, mami, quiero ir a clase de teatro, fue la mamá la que te dijo, venga, hay una escuela cerca de la casa, venga, ¿por qué no invierte el tiempo allí? ¿Cómo llegaste al teatro? Pues la verdad fui yo la que le dije a mi mamá que quería entrar a teatro, que quería ser como una de esas de muchachas de película, de los programas, de las películas, de las series, de Netflix. Entonces, yo ya le dije a mi mamá como que quería hacer, intentar hacer, llegar allá a hacer eso, hacer películas, hacer series, programas, bueno, no sé. Entonces, fuimos averiguando y encontramos esta maravillosa escuela. Uno se siente viejito con los relatos de ellos, porque yo quería ser gaviota, ella quiere ser como la serie entreguena. No, y ya, tienen seis años estudiando actuación, ya han hecho series, ya han hecho cortometrajes, obras de teatro. Y tú, ¿cómo llegaste? ¿Cuál fue tu historia? No, mi mamá me dijo y luego ya que vi cómo era esto, me animé y también obras de teatro, cortometrajes, películas. Bueno, y las mamás, ¿cómo han vivido la vida con estos actores? ¿Cómo ha sido la experiencia? Yo pienso que es una experiencia muy enriquecedora. Inicialmente buscamos que la niña simplemente le perdiera como el miedo al público y fue como esa... ¿Le tenía miedo? No realmente, pero estaba entrando en una edad escolar donde queríamos, y ella al manifestar como su deseo, dijimos que era una buena iniciativa como para que obviamente se enfrentara a un público y a un mundo pues como más real. Inició, inició como con este... con esta mentalidad, pero poco a poco se fue enamorando, o sea, ha estado en varias actividades. Realmente es una niña muy activa, pero definitivamente reitera cada minuto que lo de ella es la actuación. Entonces, simplemente estamos apoyando un deseo, simplemente para que lo disfrute, para que se lo goce. Lo que en el mundo de la crianza, ya lo hemos hablado aquí varias veces, se conocen como las ventanas de oportunidad. Si le gusta, hágale por ahí. O también mucho del tema de la educación emocional. Así es. Y Leidy, ¿qué pasó con tu hijo? ¿Por qué guiarlo por el camino del teatro? John Alejandro, cuando estaba pues muy pequeño, le gustaban mucho las manualidades y todo, entonces empezamos en la escuela con plastilina. Ya luego quiso entrar como a teatro, bueno, venga pues probemos y le encantó. También es muy importante porque en esa época escolar les daba mucha pena salir a exponer la cartelera, entonces se quedaba pasmado y la profe me decía, no, es que le da mucho susto. Entonces, a medida que va avanzando la clase de teatro, es un gran avance. ¿Cómo una clase de teatro les sirve para el colegio, para interactuar, hasta para preguntar en un almacén cuánto cuesta tal cosa? ¿Para presentar la exposición o para fingir que estudiaron así? Sí, para improvisar, para improvisar, entonces ya después de ver que sí, que se encarre todo, que le gustó y todo, ahí va, llevamos ya cinco años con él, ha hecho varias obras de teatro, muchas obras de teatro, ha hecho cortometrajes, entonces hay que apoyarlos, hay que apoyarlos totalmente porque si ellos demuestran que de verdad les gusta, el apoyo total. Bueno, ambos y de paso los papás, uno dice porque los papás, lo hablábamos hace poco, se tienen que involucrar directamente como con las actividades, eso conlleva una responsabilidad enorme cuando uno se mete con las pasiones de los hijos y decía yo que ellos y los padres son alumnos de Te Creo, que ya más adelante vamos a hablar un poco de esta escuela, de cuál es su origen, su creador, por supuesto, súper conocido con toda la pasión y ha tenido un desarrollo artístico desde hace mucho tiempo, para que nos cuente ahora en lugar del experto, un poco también de su vida real y de cómo el teatro le ha servido para desempeñarse en diferentes aspectos de su vida, pero ustedes dos en particular sueñan con ser actores, es decir, se quieren dedicar a eso o hay otras pasiones por ahí que también les gustan y les hacen un poco dudar todavía sobre su futuro. Pues yo la verdad el año pasado estuve en muchas clases, estuve en tenis, estuve en coro, estuve en todo, o sea, de lo que yo me pudiera meter me metía, estuve en todo y este año pensé muy bien y les dije a mis papás, o sea, nos reunimos los tres porque tenía que tomar una decisión, porque también ya me tenía que centrar en algo y decidí que yo, a mí me encanta y me nace mucho el teatro, no me pienso salir. Y además de esa pasión, lo tiene rotundamente decidido, por si no lo sabían, qué bonita manera de comunicarle, pero además de esa pasión y de esas ganas y de esos deseos de dedicarte enteramente al teatro, o no sabe uno, termines pues en las series de Netflix, nada raro, ¿para qué sientes que te ha servido en tu vida? ¿Qué notas? Con respecto quizá, pues no en términos de comparaciones, pero sí puedes notarlo como con el comportamiento de otros compañeros, amigos. Sí, el teatro, algo que he notado mucho que me ha ayudado es en ponerme en los zapatos del otro, porque tú de una frase, de una mirada, pues tan solo de una mirada te das cuenta de lo que la persona está tratando de pensar, lo que está diciendo de ti o no necesariamente de ti, sino también de cómo está en ese momento, si está feliz, si está triste. Y tú ya cuando te das cuenta, ya tú empiezas a decir como, ay, la tengo que ayudar o no, voy a hacerla más feliz o no sé, así. Me equivocaba, pero estamos primero la experta, ahora viene la de un regalo. Vamos, vamos, nos hubieras llamado. Ay, manito, decirle a Verónica, ya en el máster, que vuelva a anote el dato para la vida real del programa de empatía que tenemos pendiente, eso de ponerse en los zapatos del otro, que haga falta que nos hace. Y volvemos con el Alejandro. Valentina está en la línea, 268-6033, mamá de Salomé. Valentina, bienvenida, ¿cómo vas? Muy bien, usted. Muy bien, contentos de escucharte. ¿Qué edad tiene Salomé? 23 meses, está cumpliendo el día de hoy. 23 meses, perfecto. ¿Cuál es tu inquietud, Valentina, a tu experiencia? Tú dices tú. Yo le comento mi experiencia. Mi hija está en ese momento en el jardín. Allá en la guardería, gota de leche, le enseñan mucho de la expresión la hora. ¿Es cierto? Corporal, sí. Yo hice teatro también, me gusta mucho porque uno especialmente se despierta las cosas cada día más de lo que uno ve al interior de uno, las cosas que pagan con los jóvenes ahora, los niños. No especialmente en los jóvenes, los niños ven todo lo que un adulto hace. Entonces yo veo que los niños ahora no, digamos que se le menta teatro, no, mami, eso no me gusta, nada de eso, mejor uno enseñarle una obra de teatro y que se impacten a ver qué hacen y todo eso. Yo lo hago mucho con mi hija porque voy a los circos, voy a una obra de teatro infantil y ella dice, guau, se les presiona una cosa. Y a mí lo que yo veo que uno aprende mucho en el teatro es la cosa, la expresión verbal, la experiencia corporal, la relación entre compañeros, entre, ¿cómo es?, conocer nuevos personajes. Uno, yo practico teatro desde los cuatro años y he aprendido muchos personajes, los he remedado muy bien. Uno cada día va expresando las cosas que uno ve en los niños y uno aprende más de ellos que un adulto porque un niño transmite más alegría que un adulto porque yo lo veo a diario, un niño en una calle, pues uno le da tristeza. Uno que debe sacarle cada día a un niño una sonrisa. El armar la sonrisa, ¿sí? Valentina, muchísimas gracias por compartir tu experiencia, sin duda aporta muchísimo a la vida real. Ha mencionado ella un sinnúmero tal vez de cualidades, de... Beneficios. Beneficios que le ha dado el hecho de practicar, como dice ella, el teatro. ¿A Jonathan qué? Pues sí, a mí, por ejemplo, a quitarle el miedo a las exposiciones, por ejemplo, a preguntar en un centro comercial y gracias a Tecreo, cuando vamos a una obra de teatro, ahí yo me pongo a ver si le metieron empeño a eso y ahí ya se le ve. Ya tenemos un crítico de teatro, además de ser actor crítico de teatro. Ah, pues nada, raro que termine los dos lados, sí. Yo creo que eso es un factor importante porque si no se gana un actor con la formación, se va a ganar un buen público. Se forma un público importante, inteligente, crítico. ¿Qué es lo que más disfrutan ustedes haciendo teatro? Hay tantas cosas en el ensayo, el vestuario, los parlamentos, los papeles. ¿Qué es lo que más les gusta de hacer teatro? Todas las anteriores. No, pues a mí lo que más me gusta es saber, o sea, cuando a ti el profesor te dice, vamos a hacer tal obra, tú ya te estás metiendo en un papel que a ti te gusta y ya después te pasa la clase y tú te pones a pensar toda la semana o hasta que sea la próxima clase, ¿qué papel te va a tocar? ¿Qué papel te va a tocar? Y cuando te dicen el papel y es el que te gusta, no sé, tú sientes como algo que te inspira más a hacerlo bien. Y cuando a uno le dicen el que no le gusta. Tienes que hacerlo bien también. También. Sí, incluso a mí también me han enseñado mucho, a nosotros nos han enseñado mucho de que cuando a ti no te gusta un papel, debes personalizarlo a ti también para que tú te lo goces, para que lo disfrutes y para que lo hagas bien. Siempre va a tocar hacer un papel que a ti no te guste porque no siempre tiene que ser lo que tú quieras. Pero sí, y también me gusta mucho diseñar mi vestuario. Diseñar mi vestuario y las maripositas en el estómago antes de la presentación. ¿Y las mamás también sienten las maripositas viéndolo? Pues porque en el caso del deporte uno se estuye en las tribunas. ¿Pasa lo mismo aquí o es como una tensión distinta? No, es lo mismo, mariposas en el estómago, la lágrima por aquí y pues la primera, la segunda, la tercera, la quinta, la número nueve, la diez y le da uno escalofrío y uno es... Y repasan el texto también como público, ahí van diciendo lo que le toca... Exactamente. Sí, 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 y es uno, ay, mira, eso de verdad le pasó, o mira, o se equivocó, pero la gente no sabe, y uno está haciendo fuerza como tratando de acomodarlos, pero no, sí, es una sensación maravillosa. A propósito de se equivocó, pero la gente no sabe, me imagino el trabajo en equipo en la casa también como para estudiarse, los parlamentos, y eso genera una interacción familiar importante, algo que otras disciplinas quizá no da, porque pues se entrega todo en la cancha, pero luego en la casa no se habla del tema, o si se habla pues ya es con otro, como con otro énfasis, más allá de que si usted no me ayuda, yo de verdad no me lo aprendo. ¿Cómo funciona? En mi casa, John Alejandro es un duro para aprenderse el parlamento, el libreto, todo, entonces John Alejandro ya estudió, si más allá me lo sé, venga pues dígamelo, entonces le toca a uno meterse en el papel de otro personaje para que él pueda decir el personaje de él, entonces sí termina uno cuando ya es público, diciendo toda la obra completa. Con la mímica. ¿Y por aquí pasa igual? Bueno, no, María Antonia tiene una memoria que hasta yo me quedo asustada, cree uno que no lo ha practicado tanto, pero llega uno al momento de la presentación y es el orgullo inmenso, yo pienso que como papás es aprender, y algo muy importante es también ayudarles como a la derrota, bueno, si nos equivocamos no importa, ahí vamos a estar, tú eres capaz, brindarle como esa seguridad normal, tener las mariposas que ella dice, porque obviamente yo digo que es ahí está como también esa magia del mundo donde ella quiere estar, pero obviamente que van a haber momentos de los papeles que les gusta que no, o en algún momento que también puedan fallar, entonces es de que ella sienta que estamos ahí, que estamos como en ese apoyo para acompañarla y ayudarla a lograr lo que quiere. De niños a niños, ¿por qué les dirían o qué les dirían ustedes a los niños que los ven, que ensayen esto del teatro? Convénzanlos. No, pues yo por ejemplo a mis amiguitas siempre les, o sea, no hay día que yo no hable de teatro y de que hice mi clase de teatro el fin de semana, de verdad, o sea, no es mentira, todos los días les digo que hice mi clase, e incluso les he dicho que se metan, pero son un poquito tímidas y se dan como por otro camino, pero no importa, yo sigo y las que se quieran meter, que se metan, que es muy divertido todo. ¿Y tú? John Alejandro. John. Por ejemplo, yo he promocionado mucho la academia en mi colegio, yo sí les digo que ahí hay muchísimas clases, que el teatro, que lo mejor, los profes son muy formales, entonces sí, aparte les sirve para la vida cotidiana. Muy bien, excelente mensaje, sobre todo el del acompañamiento, el de apoyar a los hijos en lo que les gusta, el de creer en el talento, en el de explorar todo aquello que quieran explorar y finalmente dejarlos decidir, si por ahí es, pues por ahí es y aquí estamos para acompañarlos. Muchas gracias por estar con nosotros, por contar la historia, nos vamos a ir al corte con el dato y hablamos de los niños y el teatro y ya volvemos. Llega el dato en Paso a Paso. El hecho de que el niño empiece a hacer teatro no quiere decir que él se convertirá en un actor. Los niños en el teatro infantil no hacen teatro ni aprenden teatro. Ellos juegan a crear, inventar y aprenden a participar y a colaborar con el grupo. Ya regresamos a Paso a Paso. Estás viendo Paso a Paso a Paso a Paso. Bueno, aquí en Paso a Paso tendremos un invitado muy especial, vamos a invitar a pasar a Dani Hoyos, creador de la Escuela Te Creo. El expert. Buenas, buenas. Buenas tardes, don Dani Alejandro Hoyos, muy conocido, famoso, reconoció por ser el director general de la Corporación Te Creo. ¿Le vas más y cabezas? Bienvenido a Paso a Paso a Paso. Soy conocido es por eso. Sí, sí, sí. Él va a la calle y le dice, ay, ¿usted es el creador Te Creo? ¿Usted es el creador Te Creo? Una foto, una foto. ¿Puedo pisar esto? ¿Puedo pisar esto? ¿Usted es el de Te Creo? Sí, está en tu casa. Sí, yo voy por la calle y la gente me dice, ¿usted no es el de la Corporación Te Creo? Sí, está en tu casa. Dijo, no, yo soy el de Santa Cruz y ya. Dani, pues bienvenido, gracias por estar con nosotros. María Antonia quería hacerle como unas preguntas. Ah, gracias. Para romper y el... Eso, gracias. Claro, yo tengo unas inquietudes. Eso, dale. Prepárete. Dani, ¿a ti qué te inspiró? ¿O tú qué pensaste para crear la escuela? Pues me coges como de sorpresa con esa pregunta. Eh... Eh, ve, como el arte le aportó mucho a mi vida, o sea, el arte transformó mi vida. Yo soy una persona de barrio popular, yo soy de Buenos Aires, de Santa Cruz y de barrios muy populares donde a veces el teatro y el arte no están muy presentes. Y el teatro de una manera fantástica me salvó y me ayudó a crecer mucho como persona. Entonces yo, en retribución a eso, yo quiero crear algún día una escuela donde la gente vaya y estudie y vaya y aprenda teatro, baile, todas las artes y no lo aprendas no solo para ser artista, sino para la vida, ¿cierto? Porque nosotros en la vida necesitamos, pues, como el arte, todo es el arte, todo lo que nosotros tenemos aquí, esto se lo tuvo que haber imaginado alguien. De hecho, en televisión la gente que pone todo esto lo llaman los de arte, ¿cierto? Y, pues, esa fue la idea y tuve unos co-equiperos, unos amigos y gente que me ha ayudado y la gente que se ha escrito como tu familia, como tu familia, como todo. Muchas gracias. Bueno, y otra pregunta. A ver. ¿Qué es lo que más te gusta de la escuela? Lo que más me gusta de la escuela es lo que acabo de ver allí. Yo estaba sentado allá y verlos a ustedes responder, ver el crecimiento de ustedes dos que los hemos visto desde chiquitos, cómo se desenvuelven, que no son lo mismo lo que decían hace cinco años a como hablan hoy, ¿cierto? Es solo el hecho de estar aquí sentados al frente de una cámara. Eso la gente cree que eso es muy sencillo y eso es un proceso. Entonces, yo sentado allá, yo los veía a ustedes y me sentía orgulloso. Entonces, yo decía, sí ha valido la pena todos estos años que hemos fomentado y organizado y luchado para que la gente se inscriba, para que estudien, para que pueda ser sostenible la escuela. Eso es lo que más me da alegría. Cuando hacemos las muestras, que nosotros hacemos muestras todos los años, por allá en noviembre, diciembre, entonces, siempre en octubre no hay plata. Pues, cuando yo voy, entonces el contador me dice, no, hermano, es que esto no es viable. Es que esto vamos perdiendo, yo no sé cuántos millones. Yo, listo, ¿no? Entonces, acabemos esto. Cuando ya hacemos las muestras, yo empiezo a llorar y ver a todos esos niños actuando y todas las papás felices. Entonces, digo, no, démosle otro añito a ver qué pasa. Démosle otro añito a ver qué pasa. Y siempre es una búsqueda constante. Entonces, lo que más me gusta, ver como el fruto de eso. Y de nañito en nañito, ¿cuántos cumple ya, te creo, Dani? Sí, ya llevamos para seis años, cinco años, pues, oficiales, que son ellos, por ejemplo, son los que más tiempo llevan. Yo ahorita me asombraba, es que yo la conozco a ella chiquitica y a él también. O sea, como han crecido y el tiempo va pasando y ahí vamos, cada vez con más cosas, cada vez con... Ya tenemos un mini teatrico donde caben 80 personitas, ¿cierto? Ya 160 personas ya caben muy estrechas. Ya 200 ya sí es muy estrecha. Ya 500 ya no es viable. No es viable. Pero lo hemos hecho. Entonces, la gente ha visto toda esa construcción. Todos ellos van viendo que hemos ido creciendo con mucho esfuerzo, pero hemos ido creciendo. Yo decía ahora que el creador de Te Creo iba a estar con nosotros hoy como experto, pero también, obviamente, tenemos que preguntarle un poco por su vida real. ¿Cómo llegó Dani al teatro? Yo llegué al teatro con un grupo que se llama Nuestra Gente, en Santa Cruz La Rosa, Corporación Cultural Nuestra Gente. Ahí me presenté a los seis años. Y hay una anécdota muy chistosa porque en mi primer papel me hicieron desnudar. Entonces, era un niño que pasaba una quebrada y me hicieron desnudar. Entonces, yo dije, no, 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 y yo me fui para la casa más asustado. Ya cuando grande, yo dije, no, si yo voy a crear una escuela, yo no voy a hacer eso con un niño porque lo voy a asustar. Yo que no me asusté de milagro. Pero nosotros trabajamos mucho con programación neurolingüística, mucho con los padres, como muy de la mano, ¿cierto? No es como tirarlos ahí a ver ellos qué van aprendiendo. Porque es duro, ¿no? Sí. Exponerse ante el público. Claro, es que eso no es fácil. El teatro para nosotros, pues a mí me ha ayudado mucho el asunto de la memoria. Entonces, empecé ahí. Después ya me metí a todos los grupos de teatro que habían. Después entré a Tutucán y ya ahí creé, pues, al personaje que todo el mundo conoce. Al Pasti. A Suso y ahí ya. Al Pasti de todos los Pastis. Y ahí voy. Y bueno, vamos a ver. Vamos a la línea de que es que Sandra nos está esperando. Sandra está esperando su intervención en esta hora, Moni. Está ahí la mamá de Martín. Sandra, bienvenida, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes para todos, ¿cómo están? Muy bien, Sandra. Hola, Sandra, ¿cómo estás? Muy bien, gracias a Dios. Estoy muy feliz de escucharlos y de poderme comunicar nuevamente. Soy la primera llamada del programa, ya me olvidaron. Sí, después de 415 programas, aquí está Sandra. Sandra, ¿cómo estás? La primera vez que Sandra llamó, no tenía hijo. Ah, exacto. Y ustedes ya son muy populares, ya los ve todo el mundo, esos son súper famosos. Y una llamada ahí, eso es imposible. Bueno, tú fuiste la primera, eso nos catapultó. Tú fuiste nuestro Tutucán. Prácticamente, y ustedes para mí. Pero bueno, estoy muy feliz pues de poderme comunicar, darles las gracias por este programa tan bonito. Me encanta que ya se vengan así pues demasiado rating y que todo el mundo los vea y que sea imposible comunicarse. Me gusta que sea imposible comunicarme porque quiere decir que muchas mamás en la ciudad los están viendo. Eso me parece fantástico. Este personaje no es el mejor. Felicidades, o sea, completamente unas felicitaciones de todo corazón porque nos hace reír muchísimo. Y ese proyecto, vea pues, yo no sabía que era de él. Y me parece súper interesante y tengo una pregunta. Sí. ¿Cuál sería la edad recomendable para poder ingresar un niño a teatro? Porque yo, por ejemplo, a Martín, pues yo quiero ingresarlo para que sea, pues, despierto. Porque no sacó la forma de ser como mí. Está más bien como el papá, es más bien seriecito, estira trompa. Es así. En cambio, no, yo quiero que sea así como yo. Yo me metía en cuanto grupo había. Yo participaba en todo el colegio, que el acto cívico, que la que bailaba, que toda. Y yo quiero que él sea, pues, así extrovertido. Esos dos niños que están ahí me encantan. Esa manera como no les da miedo las cámaras. Hablan como si nada. Yo creo que Leo y Mónica ahí ya están como que les van a tener que ver el puesto. Está peligrando el puesto. Está peligrando. Y me encanta eso. Me parece muy bonito eso, lo que genera el teatro en los niños. Entonces, me gustaría saber cuál sería la edad propiedad. Y cuando camines, y cuando hable, o una edad determinada, ¿o qué? Pues la edad, gracias Sandra. La edad que nosotros recomendamos es cuatro años. Pues en los cuatro años los niños no van a entrar a hacer una obra como tal. Es una iniciación en las artes, ¿cierto? Son unos ejercicios que se hacen de expresión corporal, de formación, de concentración, ¿cierto? Y ahí se va formando. Nosotros somos muy cuidadosos en eso, porque por vender, mucha gente dice, no, eso, éntrelo y que ya el niño va a estar en una obra de teatro. Y ahí los ponen a brincar el uno para acá y el otro para allá. Y ya lo sacan. No, nosotros sí tenemos como un trabajo, un proceso con ellos. Y no le decimos mentira a la gente a los cuatro años. Lo otro es que yo le recomiendo a ella. La idea en el teatro no es que todos los niños sean así, alborotados y que sean explosivos, sino que ellos se vayan adaptando a su vida de acuerdo a su personalidad, porque no todos, usted imagina a todos los niños pues brincando y saltando, ¿no? Eso, cada niño es distinto, ¿cierto? Pero, por ejemplo, aprovechando la vida real, Dani es muy diferente a Suso, ¿no? Exactamente. Completamente opuesto. Sí, pues en muchas cosas sí nos diferenciamos. Pues sí, sí, obvio, pero la personalidad no es. Exacto. Y el teatro no solo ayuda a que el niño sea despierto, activo, ayuda también a partes de la memoria, creatividad, a resolver situaciones, lo que ella decía ahora, entender al otro. Entender al otro no significa que yo tenga que gritar alborotado y que no me dé miedo a las cámaras. Entender al otro me va a ayudar para la vida, ¿cierto? También la forma, cuando, ¿por qué yo digo que entender al otro es lo que ella decía? Porque cuando usted está en el teatro siempre hay otra persona, siempre estás actuando con otro. Entender tu propio cuerpo, cómo se mueve, cómo yo hago, como, ah, yo tengo esto aquí, esta vez me cuesta esta mano, me cuesta esto. El teatro para mí es el arte en 4D, tiene todo, tiene la música, tiene la pintura, tiene la parte estética, tiene todo lo que tiene que ver con baile, la memoria, la formación, pues que uno da y es un arte muy integral. Por eso a mí me gusta, ese es el énfasis, entonces ya para responder a ella. Primero lo de él, a partir de 4 años. Y lo segundo es que no todos tienen que ser alborotados y... Pues como llegar sin grandes expectativas. Exacto, es dejar que el niño se vaya desarrollando. Siempre, yo no soy padre, pero estudio mucho lo que tiene que ver con pedagogía, pues estudio de eso. Y la idea sí es dejar que el niño vaya haciendo, como decía Hegel, el hombre es un ser que en su devenir va haciendo, entonces uno va viendo cómo se va formando ese niño y lo va, y lo va viando. A propósito de Hegel, de Suso, de Dani, y de lo que hoy hablamos, pues lo digo porque Dani, pues además está terminando literatura y demás, pero existen en Emil definiciones de teatro. Bueno, ¿qué es? ¿Con cuál? Para mí, ya la dije, es el arte en 4D. ¿Arte en 4D? Sí, porque está ahí, porque vos lo podés sentir, porque vos hablás con el público, porque, o sea, un cuadro, por más que usted interactúe con el cuadro, pues el cuadro no le va a responder qué hubo, qué más, a no ser que sea Harry Potter, ¿cierto? Pero, sí, esos cuadros de Harry Potter que hablan así. Pero el teatro sí. ¿O la moralizas? El teatro sí, si vos salís a una obra, y por ejemplo yo salgo a una obra, y la gente no se ríe, y no hay aplausos, pues entonces ya uno va viendo que no hay el feeling, o sea, la gente te responde, entonces si hay un olor, si hay una luz, todo está presente, como la vida, ¿cierto? Es muy parecido a la vida, yo siempre hago muchas analogías con el teatro y la vida. Hay como diferentes categorías, pues más allá de los géneros, qué drama, qué humor, no sé qué, ¿uno ve, por ejemplo, un stand-up comedy, eso es teatro, o cómo se encasilla? Es más el monólogo, el stand-up comedy no es teatro, porque pues... ¿Qué tiene que haber para que sea teatro? Pues tiene que haber público, un escenario, y un actor que represente a otra persona. Ok. ¿Cierto? Esa es más o menos... Esa es la gran diferencia. Es la gran diferencia, porque en el stand-up, el que sale a hacer stand-up es él, y habla de su vida, de sus cosas. Si yo salgo, por ejemplo, Suso hace teatro, que yo no soy Suso, si yo salgo, así haga monólogos, esa es la gran diferencia, que esté actuando, que esté haciendo un personaje que no es esa persona. Bueno, y John Alejandro tiene una pregunta también para Adelante. ¿Cuál sería la diferencia del teatro entre niños y adultos? El teatro para niños y el teatro para adultos. Para adultos es gente más grande, y que para niños... No, mentiras. Dependiendo del enfoque que nosotros queramos dar. Nosotros en Tecreo, cuando llega la gente, los profesores están preparados para saber cuáles son las necesidades de cada alumno. Entonces, en los de los adultos sí hay una exigencia mucho más grande, ¿cierto? En movimientos, en memoria, en actitud. Con los niños es más delicado porque es un proceso y ya de alguna manera uno adulto no está terminado de criar, pero de alguna manera el niño sí hay un cuidado más grande. Con niños se trabaja más la parte de la comedia, la expresión. Con los grandes ya se pueden trabajar temas más fuertes. Hay unos temas que uno sabe que no son para niños, que nosotros en eso somos muy delicados, pues porque como el teatro entra tan profundo en ciertos temas, pues uno para qué se va a poner a tocar esos temas desde ya, ¿cierto? Eso los van viendo ellos. Entonces, esa es como la gran diferencia, la temática que se toca con uno y con los otros. Perfecto. Toma la línea, está Ophelia, mamá de Felipe. Bienvenida, Ophelia, paso a paso, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo están? Ophelia. Bien, Ophelia. Hola. Bienvenida, ¿qué nos quieres preguntar o compartir hoy? Soy una señora de 70 años, seguidora de tus programas en el teatrico, de Susan de Lleguer y de Moniquilla, la primera dama. Te metas, te metas, gracias, Ophelia. Ophelia, muchas gracias. No, 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 no. No, 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 no. Y a uno te saluda. Hola, Moni, ¿cómo estás? Sí, claro. Beso, pico y abrazo. Qué rico que me comuniqué. Doña Ofe, cuente a ver. Ay, no, si el seguidor es uso del pastis. Un abrazo, pues, pasoso. Los quiero mucho. Tengo tres nietas, pero nunca me tocó criarlas, porque viven lejos. Y no, me gusta mucho todo lo que ustedes enseñan ahí, porque yo se los comunico a las mamás. Bueno, Ofelia, muchas gracias por la llamada. Por el saludo. Y por ser intermediaria, porque ella recoge y le dice, vea, allá en el programa dijeron esto y esto, pilas, pues. Y por llegar a todos lados. Muchas gracias, Ofelia. Dios le pague. Ella es un personaje. No va a decir que yo la conozco y siempre cuento la misma anécdota. Una vez hicimos un paseo por la ciudad. Invitamos a televidentes. Bueno, en este caso era oyentes fieles. Fuimos a varios sitios y ella llevó varias mudas de ropa. Yo, pero, doña Ofelia, ¿por qué trajo tanta ropa? Vamos, que es para chicanear todos los días. Fui a un lugar diferente y se tomaba. A donde se llegaba con la ropa distinta. 70 años y vea la actitud. Así que, para doña Ofelia, que siempre está pendiente de todo, un aplauso. Y, ah, también actriz. Ella se vestía su vestuario, llegó todo su equipaje. Y, a propósito, pues, de Suso, decía María Antonia, ahora que ella asumía los personajes que le tocaran, le gustaran o no le gustaran. Y cuando uno se casa, así con uno, ¿qué pasa? ¿Es complejo cambiar el chip? ¿Le pasa a los niños que a veces solo quieren ser buenos, que a veces solo quieren ser malos? Sí, en ese trabajo, los profesores, pues, de nosotros, y, pues, yo como coordinador, insisto mucho en eso, que hagamos la asociación con la vida, ¿cierto? Que uno en la vida, dependiendo de la actitud, cómo asuma las cosas, pues, le va yendo. El personaje mío, pues, porque yo lo creé, y he creado muchos otros, lo que pasa es que Suso es el que da la plata, ¿cierto? Pero hay muchos otros, o sea, ahí yo pudiera sacar El Primo Montañero y sacar otros más que tengo por ahí. Y cuando uno está en un grupo de teatro, a mí me pasó, me daban muchos personajes que, pues, que no me gustaban. Entonces, ¿qué me enseñó el director? Y eso lo aprendí yo para la vida. Pues, búsquele la comba al palo y búsquele lo positivo. ¿Qué podría usted? Y enamórese de ese personaje. Entonces, lo que decía ella ahorita, la pasión. Yo empezaba todos los días, entonces, este, ¿y cómo es? ¿y cómo camina? Y me iba enamorando del personaje. Y en teatro se da mucho esto, que hay un personaje principal, pero resulta que se roba el show otro personaje que sale poquito, entra y vuelve y sale. Por ejemplo, lo ven en las novelas, los actores de reparto, que la gente dice, están los dos protagonistas, pero lo que realmente le da la sustancia a la obra o a la novela son los de reparto. Que terminan siendo las figuras. Que terminan siendo los famosos, ay, que yo los reconozco por esto, por esto. Siempre los va reconociendo uno. Entonces, no hay papeles como en la vida, no hay cosas malas o buenas. Es como si fuera una pelota. Yo te tiro la pelota y vos verás qué haces con la pelota. Si la devolvés duro, si te pones a jugar con ella, si te la guardás, es eso. Pero uno a los niños los ve actuando permanentemente en la casa, asumiendo distintos roles, a modo de juego. Podríamos decir que hay una tendencia natural de las personas a actuar también. Claro, nosotros, dentro de la escuela, hemos observado, pues, con los análisis y estudios que hemos hecho, que el niño, por ejemplo, es el que más respeta la norma. Uno grande la va quitando. Pero el niño, por ejemplo, ellos juegan y dicen, acá es la cocina. Y de acá a acá es el baño. Y si usted le dice al otro, no, usted ya se pasó para el baño, ahí era la cocina. Y ellos respetan mucho. Se orinó en la cocina. Cuidado, cuidado, ya. Regañado. Y manejan y desarrollan. Claro, la parte abstracta. Y todo ese conocimiento se va generando y eso va generando unas conexiones en el cerebro que hacen que los niños sean mucho más creativos. Nosotros estamos para el teatro. O sea, desde chiquitos nosotros estamos para eso. Lo que pasa es que cuando... Y estamos para ser creativos. Todo el mundo es creativo. Lo que pasa es que a nosotros nos educaron diciendo, no, no, los creativos son estos. La gente que maneja teatro, que está en la cultura, que está en la publicidad. Y el ingeniero no es creativo. Pero esto lo tuvo que hacer un ingeniero y es gente muy creativa, ¿cierto? Entonces, ¿qué sucede? Tratamos de quitar todos esos estereotipos con el teatro, con la formación de nosotros, que trabajamos con competencias, trabajamos con programación neurolingüística, que no trabajamos pensando en lo negativo, sino enfocados en lo positivo. En ese es el enfoque. Entonces, vamos yendo con los niños. Dani lo decía, nacimos para teatro. Los niños están hechos para el teatro. Para la muestra, un botón. Ya volvemos. Estás viendo Pues Abigail y Emiliana también muestran su talento frente a las cámaras en nuestro Mamarazzi de Paso a Paso. Recuerden enviar sus videos, fotografías, grandecitas, pequeñitas, a pasoapaso.arroba.tlmedellin.tv. Hoy hablamos del teatro y los niños. No, aquí y ahí están alzando la mano. Tenemos preguntas... Bueno, una pregunta muy indiscreta, yo no sé. ¡Ay, ay, ay, Dani! ¡Prepárate! ¡Prepárate, Dani! Bueno, ¿qué se siente que la gente te busque, pues como que te pida una foto, se siente contigo y quiere hablar siempre? O sea, ¿qué siente ser famoso? Pues afortunadamente yo no soy tan famoso y paso desapercibido. Digo afortunadamente porque a veces hay ciertos momentos en que uno sí quisiera estar un poquito más calladito, más tranquilito, ¿cierto? Pero se siente una responsabilidad muy grande, ¿sabes? Porque todo lo que uno diga influencia a otras personas, a nosotros los niños, familias. Realmente nosotros pues como decía un amigo famoso también, nosotros nos permiten muy poquito que nos equivoquemos y eso es una responsabilidad muy grande que también pues yo la he asumido en el sentido de ayudar a la sociedad. Mi ideal es que la gente sea feliz con mi trabajo, que la gente se genere empleo, que se ría, que disfrute, que se olvide un poquito de la realidad. Entonces también siempre pienso cómo hacer cada día que eso sea distinto. Esa es una responsabilidad muy grande. Y otra última pregunta. ¿Qué es lo que más te gusta de decir, de ser famoso? ¿Usted es famoso? ¿Eso famoso es oso? No, ¿sabes qué es bueno? El famoso es oso por eso. Que uno vaya a restaurantes y que le regalen el postre. Ojalá. Siempre me dan el postre. Que no a la fila de bancos. A veces es bueno que ciertas cosas lo pasen a uno por un lado y uno dice, yo les digo, no, no, yo hago la fila. No, venga por aquí. Ah, bueno. Ah, bueno. Yo digo, ah, bueno, pues sí me va a pasar. Pero yo les digo primero, no, a mí no me gusta y me pasa. Si es bueno, por ejemplo, ¿sabes qué? Que la gente me saluda a mí con alegría. O sea, que eso, que lo saluden a uno con alegría es muy bacano. Es la más lazana. Que le sonrían a uno, que le digan, hey, bacano, hey, muy bien. O que mi papá no se ríe con nada, pero con usted sí. Mi abuelita no se ríe con nada, pero siempre lo ve. Así hable bobadas. Dame un hijo. ¿Cómo? Dame un hijo. Dame un hijo, Andy. Eso, o sea, despertar eso en la gente, eso me parece muy bacano. Dani, hay mucho temor, yo creo que todavía, aunque hemos mejorado en muchos adultos, vieja guardia, o bueno, y quizá ahora cada vez más que quiere la gente así, empresarios, ricos y famosos, pero por la plata, no por el talento, que le tienen como cierta resistencia al teatro y a las artes, sobre todo cuando de pensar en sus hijos se trata, ¿qué va a vivir de eso? ¿no, hombre? ¿yo qué lo voy a meter a teatro? Y donde de verdad le guste y sueñe con eso, después, ¿qué hago? Dos cosas. Una, no todo niño que estudia teatro o niña que estudia teatro es para convertirse en actor o que se mete a las artes es para convertirse en un artista. Necesariamente, nosotros, cuando vamos a teatro, cuando vamos, tenemos una conexión con el arte, despertamos el imaginario, despertamos toda la parte del cerebro, tenemos mejor memoria, tenemos mejor relaciones con las demás personas, entendemos el mundo, entendemos el entorno, somos personas más sensibles y esas condiciones no necesariamente son para que sea un artista, es para que sea una persona de bien, para que aporte a la sociedad, para que pueda transformar su mundo, porque la misión de la vida de nosotros es dejar el mundo mejor de lo que estaba cuando llegamos, eso es innovación. y dentro de eso pues está el teatro, el arte, la música, nosotros también damos clases de guitarra, de ballet, de técnica vocal, de baile, no solo es el teatro, el arte en general hace que la gente se transforme para ser mejor persona, que es lo que todos necesitamos, que seamos mejores personas, ya si de ahí se vuelve actor, Marlon Brando, Robinson Díaz, fantástico, y si no, también, porque dentro del proceso de ser mejor persona y esa conexión con el arte no necesariamente tiene que ser para que una persona salga y se dedique a eso, aunque el arte se puede vivir, yo doy fe. Lo decía María Antonia, absolutamente, del arte, del trabajo artístico, lo decía María Antonia, una de las cosas que más disfruta es el tema de diseñar sus vestuarios, el teatro abre unas puertas, no es simplemente que el niño se va a parar a actuar en un escenario, la escenografía, las luces, el sonido, el vestuario, el diseño, eso hace que todo, por eso yo decía, es muy completo, todo lo que tiene que ver ahí el relacionamiento con los otros, la noción de entorno, el otro, entender la diferencia con el otro, es que ella lo decía ahora, él piensa así, yo pienso de otra forma, y lo entiendo y construyo con esa persona, que eso es hoy en día una cosa tan fundamental que necesitamos en este país, es construir con aquellas personas que piensan distinto a nosotros, porque no todo el mundo piensa igual a nosotros, entonces eso lo da y desarrollar, entonces ella desarrolla entonces la vista con todo este cuento, la imaginación, cómo se ve, se puede imaginar cómo está, cómo se va a ver ella en el escenario, eso es tan elemental, pero tan difícil a veces que es imaginarnos en el evento, tú te imaginas allá, ¿cierto? Entonces tú te imaginas en la obra, tú sabes... Le quitan la beca. Mentira. Dani está aquí hoy, pues por supuesto por el tema, por su experiencia, por su recorrido, porque es de la casa, porque lo queremos mucho, porque tiene a Tecreo y porque nosotros como programa de crianza compartimos, digamos, la metodología, ¿no? Sí. Que es toda integral, uno encuentra muchas academias de teatro donde pues sí, le venden la clase y listo, y tratan de dar lo básico. Y muy cara. Y muy cara, por ejemplo. Pero allá iba, ¿dónde queda Tecreo? Tecreo queda en Belén, porque allá nací yo, entonces la idea mía era que fuera en Belén. Entre la 80, entre el consumo, lo que es ya Merquepaisa y el ropoide de la 80 con la 30, hay unas callecitas que bajan, que son cerradas, detrás de la notaría 19. ¿Teléfono? 444-1989. ¿Descuento? 444-1989. www.tecreo.com.co. Becas y descuentos. Becas, ahí llamen y digan, vea, yo los vi en paso a paso y entonces esta semana, o sea, los damos hasta el viernes, Katy, hasta el viernes. Sí, hasta el viernes. Y estas camisas, vea. Y nosotros pues también vendemos estos desusos, pero todo lo vendemos para recoger fondos para la corporación. Es que yo a toda hora estoy insistiéndole a los muchachos, vea muchachos, ¿cómo hacemos para recoger fondos para la corporación? Pues para que esto se sostenga a largo plazo. Para que no llegue octubre. Para que no llegue octubre y que me diga el contador que no hay plata. Hay también una cosa muy bonita que es el plan padrino. Vea, están estas camisas y está el plan padrino es que si por ejemplo vos decís, vea, yo no tengo hijos o yo no sé a quién escribir, pero a mí me gustaría aportar. Nosotros tenemos una lista de niños y de niñas de escasos recursos que les gustaría estar, pero no tienen la plata. Entonces, tenemos un plan padrino y es que las personas apadrinan a un niño. Bien, pues van los datos entonces también a nuestras redes sociales, descuentos, hasta el viernes que se comuniquen con TECREO, los que quieran ingresar, les quede cerca, les quede fácil y muchas gracias a todos por acompañarnos, a Dani por volver. Ah, muchas gracias. Me acordé yo invitándolo a Capicúo. Sí, el primer programa donde estuvimos. Muchas gracias. Ay, también para recoger fondos estamos organizando una obra que se llama Hay un complot 2 que se va a presentar acá el 3 y 14 de abril, ¿cierto? Eso es en abril. Vea, tenemos una sección que se llama Programa Amat. Eso, pues. vengan pues a la sección y nos invitan para que nos acordemos ya cerquita porque nosotros no hacemos teatro entonces no nos acordamos mucho y los esperamos por aquí abiertas las puertas siempre. Esta es la casa de todos. A ustedes niños, gracias. Gracias a ustedes, gracias a Telemedellín, gracias por invitarnos y felicitaciones ya llevan mucho tiempo. Mucho tiempo. Te acordás que hablábamos de este programa. Yo me senté con Dani a rayar en un papel cómo hacemos esto y mire, muchas gracias. Felicitaciones. Ahí les cuento datos de la R. Paso a paso, que está bien. Nos vemos. Chao, chao. Allá nos vemos en otro Paso a Paso. Muy bien. Chao, amiguitos. Chao, la mamá que no come. Uno come cuando la mamá no está angosta. Comer con. Si vende que la mamá está angosta, no puede comer. Comer sano y fuerte. Yo no sé qué sé. Comer ensalada. Comer frutas. Uno no come. Comer poquito.